Bueno, el día 18 comenzó con un acto cívico en la dependencia del patio techado del Liceo Politécnico de Holanda, de Avenida de los Volcanes, eso fue alrededor de las 12, con la convocatoria de la comunidad escolar de algunos representantes, autoridades presentes, bomberos, también, digamos, la primera autoridad de la comuna, don Juan Fernando Vázquez Vázquez, también el jefe del Departamento de Educación, don Justo Lefian Rosas, y los diferentes directores de los establecimientos, tanto rurales como urbanos. Y, por supuesto, también las palabras de bienvenida del alcalde, también la presidencia, le agradecemos también a la directora del establecimiento de la Escuela del Liceo Politécnico de Holanda. Ya, como decía, comenzó esto a las 12 del día, luego a las 3 de la tarde, hay una final deportiva de fútbol en el ex estadio Anfa, en Vía de los Presidentes, en el ex estadio Llanza, la final comunal, donde se enfrentan el Liceo Politécnico de Holanda, frente a la cabrera ministral. Esto continúa el día miércoles 19 de junio, a eso a las 12 del día, en la dependencia del gimnasio de la Escuela Colegual Esperanza, con el aniversario de la comuna, y también se aprovecha también de celebrar el Día de los Pueblos Originarios. Esto es una actividad impartida por la Iluso Municipalidad, el colegio del mismo nombre, del nombre de Escuela Colegual Esperanza, y el Departamento de Educación Municipal. Esto es el miércoles 19. También mañana, próximo el miércoles 19 y jueves 20, a contar de las 2 y media de la tarde, en la dependencia del gimnasio del Liceo Politécnico de Holanda, hay un campeonato monumental de vida y fútbol, donde participa el Liceo Politécnico de Holanda, el Liceo de Portobar, el Liceo de Frutillar y el Liceo de Fresia. También el jueves invitar a toda la comunidad, a las 11 de la mañana, en el fronte municipal, al desfile cívico-militar, con la presencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, la comunidad educativa, la comunidad escolar, y por supuesto las instituciones y fuerzas vivas de la comuna. Y esto culmina el día viernes 21 a las 9.30 de la mañana, en el gimnasio de la Escuela Colegual Esperanza, con un encuentro provincial escolar de básquetbol sub-14, donde se enfrentan Yanquihue y Frutillar. Y para finalizar, el viernes 21 y sábado 22, a contar de las 6 de la tarde, estamos dando también paso a lo que es las semifinales del campeonato que organiza la Asociación de Básquetbol Yanquihue. Esto en cuanto del día 18 hasta el viernes 21 de junio, con las actividades de semana aniversario de Yanquihue en sus 45 años.